Una gran noticia, una gran noticia para nuestra Andalucía, para nuestro país, como es el descubrimiento, como han podido ver prácticamente, han podido verlo en directo de este magnífico busto que ha aparecido aquí, esta magnífica escultura que ha aparecido aquí en la ciudad de Cástulo. Para mí es una alegría, una alegría volver a la provincia de Jaén, es la primera salida que hago, la primera salida que hago después del confinamiento, es decir, la última fue en Sevilla el pasado 11 de marzo que estuvimos en Sevilla y en Granada y desde entonces no he vuelto a salir, por tanto, la primera visita que hago después del confinamiento. Venir a Jaén es una alegría, venir a Jaén es una ciudad de más que milenaria, diría yo, no hace falta, no hace falta salir de los términos de esta provincia para viajar miles de años, miles de años por la historia de la humanidad y es una provincia, una magnífica provincia de referencia arqueológica en todo nuestro país. Estamos volcados, como saben, con Puente Tabla, estamos volcados con Cástulo, como no podía ser de otra manera y estamos trabajando también en el Museo Ibero de Jaén. Y dicho esto, dicho esto, yo quiero agradecer en primer lugar y felicitar, por supuesto, el trabajo de todo el equipo de aquí de Cástulo, de todo el equipo que ha estado cada día trabajando para llegar a este gran descubrimiento. Ha sido, como saben todos, en el marco de unas obras que se estaban realizando, de unas excavaciones que se estaban realizando aquí en el pórtico. Y como consecuencia de esas obras, de la vía natural del agua que se ha abierto, ha aparecido el busto que acabamos de ver. Quiero felicitar también nuestro alcalde, nuestros delegados, que han estado también desde el principio involucrados y desde el principio verdaderamente, en fin, encantados con este nuevo descubrimiento en Cástulo. Y la verdad es que para mí ha sido también un poco como para vosotros, en directo. Lo he vivido prácticamente en directo. Se trata, al parecer, de una pieza, parte de una pieza que data aproximadamente de hace 1.600 años, allá por el siglo IV. Inicialmente parece que es una figura femenina, pero todavía no se sabe con exactitud, pudiera ser también una figura masculina. Inicialmente se pensó que pudiera ser parte de la diosa, una escultura de la diosa Minerva, que además saben ustedes que está bien documentada aquí en Cástulo, pero en las conversaciones que hemos ido manteniendo en el día de hoy, bueno, pues pudiera ser incluso, pudiera tratarse también de una figura masculina que respondiera al dios Marte. Está datada, como saben, como he dicho, allá por el siglo IV. Y en estos momentos lo que procede es su estudio, evidentemente. Su estudio se trasladará también al arqueológico de aquí, de Linares, para, en fin, para su estudio, para su limpieza y para poder documentar bien, porque se nos abren varias vías de investigación en torno a este yacimiento, en torno a este conjunto arqueológico, precisamente con este hallazgo. Por tanto, lo que procede es ser prudente, empezar y comenzar con todos los estudios para ver exactamente cuál es la información que nos da esta, como digo, esta escultura. Para nosotros, Cástulo es una prioridad, así se lo he dicho al alcalde, así se lo he dicho a los delegados, así lo he comentado con Marcelo, con el director. Para nosotros, este es uno de los grandes conjuntos arqueológicos de referencia, no solo en Andalucía, como digo, sino en toda España y en toda Europa. Pero sobre todo es un conjunto arqueológico que tiene muchísimas, muchísimas posibilidades, porque es muy poco lo que conocemos de Cástulo. Es muy, muy poco. De las 3.200 hectáreas áreas que integran todo lo que es esta ciudad, solamente prácticamente estamos trabajando aproximadamente en 50. O sea, que imagínense, imagínense lo que todavía puede salir y lo que nos puede decir la historia a través de este conjunto arqueológico. En el año 2021, próximamente, se cumplirán precisamente 10 años de la declaración como conjunto arqueológico de Cástulo. Y como digo, nos vamos a volcar todo, todo, en fin, todo nuestro trabajo para invertir, para seguir trabajando y para seguir conociendo sobre todo nuestra historia desde aquí en Cástulo. Saben perfectamente que tenemos esos 600.000 euros en la ITI de Jaén, que estamos trabajando todavía en las mesas. 600.000 euros que vendrán directamente aquí a Cástulo para seguir trabajando, pero saben también, y si no se lo saben, no lo saben, se lo digo yo, que estamos trabajando y hemos presentado nuevos proyectos en esa mesa de la ITI de Jaén para intentar, para intentar llegar a una inversión final de unos 4 millones de euros en el conjunto. En eso estamos, en estos momentos, tenemos esos 600.000 euros aprobados para Cástulo, pero estamos intentando aumentar la inversión en esas mesas de negociación y con la reprogramación de los fondos hasta los 4 millones de euros. Por tanto, trabajando a tope con este yacimiento y desde luego lo que ha ocurrido en el día de hoy, que como digo, lo hemos vivido todos, ¿verdad?, en vivo y en directo, pues es muy poco para lo mucho, para lo mucho que nos tiene que dar todavía Cástulo por delante. Así que muchísimas gracias a todos. Yo creo que hoy es un día muy importante para la arqueología y sobre todo sitúa a Cástulo en el primer nivel de la arqueología, no solo aquí en España, sino en Europa y en el resto del mundo. Por tanto, enhorabuena de nuevo. Quiero terminar como empecé a todo el equipazo de aquí de Cástulo, a todos mis compañeros de la delegación, del ayuntamiento, del gobierno, que han tenido a bien, pues compartir con nosotros estos momentos, sin duda, históricos para este conjunto. ...las conocemos. Este edificio se funda en la primera edad imperial, en tiempo del emperador Augusto, y está vigente hasta el siglo IV. De manera que a lo largo de ese periodo, largo de tiempo, se va rehaciendo. Y lo mismo la escultura que el propio edificio. Esta puede ser, en una primera impresión, una escultura del siglo II, de un momento del siglo II, pero van a seguir vigente hasta el IV. ¿Qué ocurre en el IV? Que se demuele hasta los cimientos del edificio y se rompen las esculturas que adornaban ese edificio. Esos fragmentos han ido apareciendo, algo más de 20, a lo largo de los años, mientras ha durado la excavación. Y este era el último que nos faltaba todavía, que indica que hubo un expolio evidente del edificio y que todavía alguien quiso buscarle un destino digno a este fragmento, a esta cabeza, y la enterró. Hice un agujero en el suelo, como si en vez de tratarse de un fragmento de mármol, que es lo que es, fuera una persona, le dio una cierta dignidad y lo enterró en la calle que hay delante del edificio. ¿De dónde procede dentro del edificio? Pues hay varias posibilidades. De la cabecera donde estaba el templo, de los basamentos que vemos en el pórtico, que estarían coronados por esculturas, o de los propios espacios de estos cuadrados abiertos a la calle, etcétera, que también normalmente estaban destinados a contener ese tipo de material. Lo que parece claro es la vinculación al edificio.